Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Reconocemos las grandes aportaciones con las que han contribuido personas de otras naciones en la vida de nuestra nación. Asimismo, nuestro país cuenta con grandes hombres y mujeres brillantes que han hecho aportaciones importantes no sólo a México, sino también al mundo. Sin embargo, es preciso reflexionar la reforma que se presenta el día de hoy ante el Pleno para modificar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Debemos ser cuidadosos de la soberanía nacional y de las decisiones que deben competir única y exclusivamente a los mexicanos. Tenemos el antecedente de la gran influencia que representó un ciudadano extranjero en decisiones del Estado mexicano durante la época de los ochentas y principios de los noventa. Aún y con la ley vigente que hoy se pretende cambiar. Cuando se modificó el marco jurídico del Estado mexicano para que el presidente de la República contara con el requisito de ser hijo de padre o madre mexicano, la letra O permitió que llegara a ser primer mandatario una persona incapaz, un presidente pedorro que solamente tomó el cargo de la primera magistratura como un capricho y un juego. Y posteriormente nos enteramos que ninguno de sus padres nació en México. Ahí se abrió la puerta y ahora quienes se oponen a esto lo permitieron en ese momento. Y no estoy en contra de Paco Ignacio Taibo, no estoy en contra de que ocupe un espacio en el Fondo de Cultura Económica. No es por ahí, compañeros. Ahora queremos abrir la puerta y quitar restricciones para que cualquier ciudadano mexicano, sin importar que no tenga la calidad de mexicano por nacimiento, pueda desempeñarse en un cargo directivo en alguna entidad paraestatal, apostando solamente a las libertades que deben prevalecer en nuestro país, haciendo de lado el interés nacional y limitando la oportunidad a los propios connacionales. En esta reforma no podemos acogernos solamente a la buena voluntad de las personas extranjeras que decidieron adquirir la naturalización mexicana. También debemos pensar y considerar que estas solicitudes pueden existir intereses que se alejan y nos alejan del amor por México. No podemos hacer leyes a conveniencia de nada ni de nadie. Nuestro país está intelectual y laboralmente a la altura de cualquier nación. No vulneremos los pilares con los que se construyó durante décadas esta gran nación. Aprendimos de la historia y esto nos sirvió para fortalecer nuestra soberanía e intereses nacionales. No demos vuelta atrás, por el contrario, ampliemos las oportunidades a los mexicanos que día con día se esfuerzan por superarse, por participar en la construcción y fortalecimiento de México. Esto no significa hacer de lado ni minimizar a quienes decidieron optar, obtener por la naturalización mexicana, sino cuidar a nuestra gente, a quienes han nacido y participan en la consolidación de nuestro país. Cuidemos a nuestro Estado, cuidemos a nuestra población, a nuestras instituciones, a nuestras áreas de toma de decisiones. No abramos la puerta solo por dar una imagen de inclusión hasta el exterior. Aprendamos de las malas experiencias que hemos tenido y no vayamos a cometer un error que en un futuro podamos lamentar. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias.